Bueno, les cuento un poquito cuál es el objetivo, o por lo menos qué es mi intención compartir con ustedes hoy. Nosotros venimos trabajando, yo tengo a mi cargo el área de equipos de apoyo, que integra distintos equipos interdisciplinarios, de psicólogos, trabajadores sociales, psicopedagogas, que asisten a las escuelas de los distintos niveles, de inicial hasta adultos. Desde el año pasado veníamos viendo que había una gran demanda de las directoras, de las reconducciones, de las escuelas de los distintos niveles, en lo que tenía que ver con la violencia entre pares, entre alumnos. Y ahí empezamos a hacer como un camino incorporando las distintas situaciones que surgían en las escuelas, las dificultades a las cuales los docentes y directivos se enfrentan diariamente. Y entonces, bueno, nos abocamos a esa tarea de construir un equipo que trabaja específicamente y exclusivamente la violencia entre alumnos. Y antes de meternos bien en lo que serían las incumbencias, para que ustedes puedan contar con este recurso, charlar un ratito de, bueno, a qué entendemos por violencia entre pares. Que hoy por hoy pareciera que es una moda y que se inventó el bullying, y todos hablamos de bullying, pero si podemos nos ponemos a hacer un poco memoria, yo desde mi propia historia y de escuchar historias ajenas también, esto no es algo nuevo que sucede ahora. Totalmente, lo que sí se intensificó, se han abierto nuevos canales en donde, a ver, lo que conocemos como el ciberbullying, yo la verdad la palabra bullying no me gusta, tratamos de encontrar algún término, entonces usamos hostigamiento, acoso escolar. ¿Hay nuevas formas? Sí, claramente. Han tomado la violencia distintos matices y con consecuencias mucho más severas para los chicos, desde ya, pero es una problemática que trasciende a nosotros como sociedad y a partir de los vínculos humanos que se dan en este tipo de situaciones. Y así en el CAQ, puntualmente, lo que tiene que ver con el ámbito escolar, que es lo que nos aúna a todos a una otra diferenciación. Bueno, conflictos suceden en la escuela habitualmente y es lo que sucede normalmente en una escuela, o sea, en toda relación humana, tanto adultos, entre adultos como entre chicos, y como parte del proceso madurativo de los chicos, los conflictos aparecen. El tema es cuando ya nos pasamos de lo que es un típico conflicto a una situación sistematizada, reiterada, sostenida en el tiempo. También hacer otra diferenciación, lo que tiene que ver con lo evolutivo. A ver, los chicos están construyendo su subjetividad, están reconociéndose y reconociéndose al otro, y a partir de esta construcción y este desarrollo de su personalidad, es lógico que también en estos vínculos puedan haber este tipo de matices. Pero la diferencia fundamental en lo que tiene que ver con la violencia entre alumnos y lo que tiene que ver con el acoso escolar, es esto de una acción concreta, reiterada en el tiempo, donde se da una desigualdad de poder, donde esta persona que lo padece queda en una situación de inferioridad ante esta persona, este par o grupo o un compañero que constantemente, bajo distintas formas de violencia, que ahora también vamos a hacer un reconto de qué tipo de violencia podemos ver, reiteradamente sufre este tipo de acciones. Y violencias, tenemos distintas formas de los matices de la violencia, nosotros, a ver, hicimos toda una encuesta el año pasado y este año de los directivos de todas las escuelas primarias y medias, para ver cuál era su percepción de cómo era la violencia entre pares en sus escuelas. La verdad que lo que se veía era, a ver, un 50%, a mí yo no soy muy fanática de los números, pero a veces está bueno como para ver un pantallazo general y hacer una comparativa de qué está sucediendo a nivel general. Y lo que aparecía era esto, bueno, una vez por mes, una vez por semana, los directivos estaban trabajando y intervenían en situaciones de violencia entre alumnos. y qué tipo de violencia eran las que más se veían, bueno. El primero era la violencia física, la lesión concreta. Que también eso no sabe una pregunta porque claramente es la más visible, y es la que todos sabemos claramente, que si se le da una trompada entre uno y otro, claramente uno interviene para que esto no siga sucediendo. Pero hay todas las violencias que son mucho más sutiles y que muchas veces suceden por fuera de la mirada de un adulto, que tienen que ver con estas agresiones verbales o aislar a una persona. Sí, bueno, vos no participás, vos no podés jugar a esto. Que no son menores y que las consecuencias no son menores. O sea, claramente el daño físico concreto es dañino, pero también el valor de una palabra o de excluirlo de una actividad reiteradamente puede tener las mismas consecuencias. Estamos con chicos con úlceras o con distintas sintomatologías, consecuencias reales de haber padecido este tipo de situaciones. Entonces, yo siempre recalco que, si bien seguramente ustedes me van a escuchar que algunas cosas, ustedes ya saben, o sea, no estamos inventando el aporto en esto. Son recursos que seguramente ustedes saben que cuentan. Lo que pasa es que a veces, al ser todos parte de esta situación, a ver, al ser todos parte de esta sociedad donde la violencia, lamentablemente, todos de alguna manera u otra la padecemos, a veces es difícil también ver el problema cuando uno es parte. Parte por estar inmerso en esta sociedad en la que estamos. Entonces, a ver, lo que apuntamos es a retomar ciertas modalidades de vinculación entre los chicos, siempre contemplando lo que son las etapas evolutivas, que claramente cada etapa evolutiva tiene sus formas de los chicos de relacionarse, en esto que yo les decía, bueno, están construyendo su propia personalidad, están atravesando tu proceso de aprendizaje, en donde también hay que ser cuidadoso en lo que tiene que ver con cuestiones, lo que son las cuestiones bien evolutivas, y cuando ya estamos hablando de una situación de violencia entre pares. Entonces, tenemos que como, a ver, esta cosa que a veces se escucha, no, bueno, son cosas de chicos, no pasa nada, o lo van a solucionar entre ellos, bueno, la importancia de la palabra de todos nosotros como adultos, de poner un límite a esa situación, y de generar distintas formas para que los chicos puedan expresarse, opinar, debatir, dependiendo de los niveles, yo no sé qué niveles tenemos de docentes primarios, vamos a focalizar primarios si lo hacemos bien práctico. En primarios sí, lo que nosotros marcamos mucho es la diferenciación entre los ciclos, o sea, no podemos comparar el primer ciclo con el último, y en este mapeo que les comentaba recién, en el último ciclo y en los primeros años de media, era donde se veía el pico más alto, o sea, donde los directivos, lo que no se decían, era que eran como los peores cursos o años donde se veían más estas situaciones de violencia. Que a ver, que tiene que ver seguramente con toda esta cuestión que yo les decía, madurativa, de que están atravesando los chicos, pero ahí surge como la importancia de trabajar en los primeros años, ¿sí? A ver, que yo siempre marco que la violencia tiene que ver con un no reconocimiento del otro como distinto, a ver, que puede pensar distinto, que puede provenir de una cultura diferente a la mía, por el simple hecho de pensar distinto, eso no hace que yo lo tenga que excluir, tiene que ver con la vinculación propia entre personas, de él respetar la diferencia, ahí te surgen todas las cuestiones de discriminación, a ver, yo siempre pongo los mismos ejemplos, pero me parece que desde la práctica está bueno esta cuestión de, bueno, pero qué querés, si vienen de familia de tal nacionalidad y entonces están acostumbrados a relacionarse de esta manera, bueno, a ver, la escuela ofrece diariamente otros escenarios posibles, o los chicos que viven cerca de las villas, bueno, y bueno, pero qué querés, si viven en este ámbito, tiene que tener una manera para adaptarse a esa realidad en la que vive, bueno, pero dentro de la escuela podemos ofrecerles un nuevo escenario, una nueva forma de vincularse, y después seguramente en el ámbito donde este chico o chica vive, tendrá que encontrar una manera para adaptarse, a mí me basaba en una escuela que la directora me decía, bueno, pero las chicas, pues viste cómo hablan y cómo se visten, y entonces qué vamos a decir si tienen que defenderse, porque después salen a la calle y les puede pasar cualquier cosa, entonces tienen que tener esta actitud más defensiva para defenderse de donde viven. Bueno, sí, a ver, y está buenísimo que las chicas puedan adaptarse y encontrar la manera para convivir en ese ámbito donde ellas viven, pero dentro de la escuela, y ahí apunto a no solo ustedes como docentes, sino a todos los que participamos de alguna manera u otra dentro de la escuela, dentro y fuera de la escuela, a poder pensar nuevas formas de relacionarse, en esto, en el respeto, o sea, nosotros estamos ayudando a los chicos a construir su propia ciudadanía, y que tengan formas de relacionarse más saludables, no les vamos a cambiar la vida o la realidad que ellos estén atravesando, y eso lo tenemos todos claros, y tratamos diariamente de ayudarlos, orientarlos a las familias y a los chicos, pero la realidad es que no vamos a cambiarla, pero sí que por lo menos dentro de la escuela y en su vínculo con sus compañeros, tengan estas maneras más saludables. Esta problemática, como les decía antes, tiene consecuencias, entonces, ¿cómo lo podemos ver? ¿Cómo nosotros como docentes podemos escuchar a los chicos? O cuando no lo pueden hablar, porque muchas veces en estas situaciones los chicos no las pueden hablar, por distintos motivos, entonces, podemos empezar a ver que el rendimiento escolar empieza a bajar, que tiene mucha inseguridad, o que está como muy angustiado, o que empezamos a ver que se retrae, en las distintas actividades que uno propone dentro del aula, como que está cada vez más retraído. Eso es cuando ya la situación está instalada. Está claro que uno puede trabajar a partir de las distintas actividades que ustedes hacen diariamente, en todo lo que tiene que ver con la comunicación y con el poder compartir los distintos, esto que yo decía, que los chicos puedan expresar lo que les pasa, tanto lo bueno como lo negativo. Y sí, a partir de cuando ya hay un relato, donde ya el chico, de alguna manera, por el vínculo que tiene con el docente, o con algún directivo de la institución, puede decirlo, bueno, ahí hay que ser como muy cauteloso en los distintos procedimientos que uno va a implementar, que claramente hay que intervenir, que claramente hay que poner una palabra en esto, que muchas veces lo que dificulta es esta cosa, a ver, a veces están invisibilizadas, pequeñas picos de violencia como más sutiles, se hace muy difícil a veces, porque no hay una palabra. Bueno, nosotros como adultos, lo importante es poder decir algo de esto, que es admisible y que no es admisible dentro del ámbito escolar. Entonces, a partir de la situación, nosotros, creo que no se me escapó ninguna palabra, pero quería aclararles antes algo. Yo trato de no utilizar la palabra víctimas y victimarios, ¿sí? Es una forma de entender la violencia entre pares o la violencia en general. Nosotros, a ver, nuestro objeto de atención, o nuestro sujeto de atención, son todos, ¿sí? Tanto los que padecen, los que la ejercen, y los que están alrededor. Por eso yo trato de no utilizar esta palabra, porque tanto un chico que está haciendo esto, o un grupo de chicos que están haciendo esto, como el que lo padece, a ver, tienen el mismo valor y la misma importancia de uno poder trabajar para que esto no siga sucediendo. Porque las consecuencias son para todos, no es solamente para el que la padece, porque para el que la ejerce, también, a ver, está prendiendo una modalidad de vincularse, o de ejercer un poder sobre otro, que tenemos que apuntar a que ese tipo de modelos no se repitan, y que esto no lo lleve a lo largo de toda su vida adulta. Entonces, en esto de cómo intervenir, que claramente, cualquier actor institucional, docente, directivo, que tome conocimiento de esta situación, porque por suerte el alumno pudo contarlo, requiere que haya una acción rápida y concreta. Pero no con rápida, apurarnos, y no tener ciertos precaudos también. Porque uno tiene que proteger a este chico, chica, chico que está siendo víctima, se me escapa la palabra, perdón, pero que no es la intención, que está sufriendo o padeciendo este tipo de situaciones. Tiene que haber, fundamental, mucha comunicación entre todos los adultos que están involucrados en la escuela. Porque todos, de alguna manera, pueden aportar algo para entender esa situación y para intervenir en esta situación. Entonces, fundamental lo que es la comunicación. cuando uno toma conocimiento, bueno, poder comunicarlo al directivo, o a los otros docentes, o a los docentes que comparten también con estos chicos alguna materia, y empezar a indagar un poco, a poder tomar las distintas voces que están involucradas en esto, así que para entender bien la situación. En primer paso, lo que es la protección de ese niño o niña joven adolescente que está pasando por esto, ¿sí? o sea, poner un freno para que no siga sucediendo esto. Y la protección tiene que ver con que no siga sucediendo esto, pero también cuidar al niño o niña adolescente en cuanto a su intimidad, porque también exponer esta situación abiertamente, de alguna manera tampoco lo estamos protegiendo. Entonces, ser muy cuidadosos por eso y poder, a ver, convocar a todos los actores que están participando en esto, no solo lo que es institución, sino también lo que es familias. Y todo, como decía, todos son parte de esto. Entonces, poder convocar a las familias, a los papás, o al adulto referente de ese chico, para poder conversar con él, poder conversar con los chicos, no solo con estos dos, tres, cuatro, sino con el curso. Y principalmente siempre desde lo que tiene que ver, que ustedes saben que es lo lúdico, o sea, por eso yo les decía, acá no estamos inventando la pólvora. A partir de distintas actividades, poder dramatizar la situación, a partir de un cuento, una canción, una actividad con los chicos que permita que ellos expresen lo que les está pasando. Y por eso digo, a ver, no tiene que ver solo con lo que es la violencia entre padres, tiene que ver con una forma de que los chicos puedan canalizar los distintos sentimientos o sensaciones que vayan teniendo a lo largo de todo su desarrollo. Y eso es a lo que tenemos que apuntar. Porque así evitamos lo que es la violencia y lo que es otro tipo de abusos que podemos prevenir a lo largo de su vida. Porque tiene que ver con una forma, o sea, una forma de construir subjetivamente a estos chicos para que tengan herramientas para que tengan herramientas el día de mañana para esto, para cuidarse. Nosotros, ahora se habla mucho de lo que es el ciberbullying o el ciberacoso. Que a ver, las tecnologías son maravillosas, o sea, todos sabemos lo que las tecnologías nos aportan, el portal es un ejemplo, porque nos conectan, a ver, porque nos abren un montón de puertas y a los chicos también. Nosotros venimos trabajando mucho con lo que es el Ministerio Público Fiscal y con la Defensoría del Pueblo a ver todo lo que tiene que ver con el cuidado de los chicos ante las nuevas tecnologías. Que sepan que es algo maravilloso, pero que también es una puerta donde puede haber un peligro al que ellos se están exponiendo sin darse cuenta. Yo veía el otro día unas publicidades que estaban armando de la Defensoría del Pueblo. Algunas eran como más así, bien gráficas, pero que tienden de los vínculos de los chicos, eran chicos de séptimo y de primer año. Y era una cita de una chica con un chico que se había conocido por chat. Y cómo el chico había rastreado todo lo que esta chica subía en Facebook, en las redes, en Twitter. Entonces el chico utilizaba toda esa información para buscarle a la chica, porque hacía como comentarios. Eso era como algo bien simplón, pero que ejemplificaba cómo los chicos de alguna manera exponen toda su vida ahí, en la web, que lo ve todo el mundo. Y nos vamos a un ejemplo como más de un lugar de miedo y de la inseguridad que esto genera. era otra situación en donde se utilizaba esta información, lo que es el... Todavía no tenemos el término en castellano, pero es el grooming. No sé si alguien lo escuchó nombrar. El grooming tiene que ver con también en las redes sociales, adultos que se hacen pasar por chicos, que se hacen amigos de sus amigos como para demostrar que es alguien de un par como ellos y que a partir de eso, de ese vínculo que se genera a través de la web, le empieza a solicitar información, le pide fotos, videos y todo esto, a partir de todo ese vínculo que se genera entre estas dos personas que el chico piensa que es un par como él, después todas estas fotos, estos videos pasan a todo lo que es la red de pedofilia y todo lo que ya sabemos. Entonces, esto de... A ver, las tecnologías no son malas y tenemos que desmitificar que las tecnologías permiten esto, pero sí que los chicos entiendan que de alguna manera se están exponiendo a un peligro real y concreto. La percepción que yo tengo es eso, ustedes sienten una soledad ante la tarea porque dicen, bueno, al final es que estoy yo solo en el aula, que convivo con estas situaciones, soy yo solo. A ver, me parece esto genial lo que ustedes decían, porque digo, es repensar por el tiempo la tarea, y cómo a través de las cuestiones bien pedagógicas yo nutro a lo que sucede dentro del aula y ahí se pueden trabajar un montón de cuestiones. A ver, no necesariamente tenemos que estar hablando de lo que es la violencia, es la diversidad, es esto de lo que estamos hablando. En riesgo muchas veces es que, a ver, por un lado está buenísimo que se visibilice lo que es el que ocurre en la violencia entre pares, pero después pasamos y pasamos de rosca y todo es bullying y no es así tampoco. Entonces, hay que pensar las acciones que uno va a realizar y siempre de a dos y a tres, o sea, los dos docentes que integran la institución y para este tema y para cualquier otro tema. Yo sé que los tiempos a veces no ayudan, que uno como que está muy metido en la tarea, porque hay que corregir, porque hay que entrevistar a los padres, y eso se hagan. Pero traten, en la medida de auxilio y por ahí lo hacen, pero que no sientan que esto se trata de una cuestión de, bueno, estoy solo ante esta situación, porque a veces eso tampoco ayuda y la realidad es que, volvemos a lo mismo que ustedes decían con los chicos, los adultos también tenemos distintas formas de trabajar, distintas formas de pensar, más que ustedes tendrán alguna situación entre adultos, ahora ya no tanto hablando entre chicos, pero todo parte de las mismas cuestiones, que no es solo el respeto, sino también ver al otro como una oportunidad de aprender algo. Y si otro algo me puede enseñar a mí también. Primero hacernos las preguntas nosotros como adultos, que somos el ejemplo que los chicos reciben diariamente, y ahí también pensamos a ellos como sujetos también atravesados por estos prejuicios o por esta cultura en la cual estamos en la próxima vez. Gracias. Gracias por ver el video.